Vamos a seguir con la práctica del uso de cubrebocas en la escuela. Va a ser una recomendación, pero educación lo tomó a cabalidad y lo vamos a utilizar en todos los niños. Lo más importante es que los niños, es la población con menos afectación por problemas respiratorios del tipo influenza y el tipo COVID. El 80% de la población no va a tener ningún problema respiratorio de importancia y eso nos tranquiliza. Y en este grupo están prácticamente desde los infantes hasta los adolescentes. El gel también tiene sus bemoles. El gel si no lo acompañas con un lavado mecánico, con alguna herramienta de tipo Kleenex o alguna toalla de papel, no funciona. Realmente el alcohol para que tenga un funcionamiento debe estar complementado y no solamente el frotarse el alcohol. Realmente eso es una medida que no te conduce a nada. Lo que más ayuda es que el alcohol te quita proteínas, te permite una limpieza, pero tienes que hacer el acarreado mecánico con alguna... Y no se remueve el virus. Exactamente. Pero ya con el complemento sí funciona.